Música Estados Unidos, la misteriosa criatura que apareció en una playa de escarboroxin, llevó a los científicos a buscar a qué especie correspondía, porque muchas personas consideraron que había muerto una sirena y otros consideraron que se trabaja de una ballena o tiburón, que por su estado de descomposición daba la apariencia de un ser mitológico. Leer más, espera toda la noche a su novia en el ropero y la asesina foto, arroba, chimi. Cesar Leer más, video niña se amarra a elevador y se salva de milagro recordará que el pasado jueves apareció en la arena un animal muy extraño para muchos, mismo que fue arrastrado por las olas en malas condiciones que impedían su identificación. El oficial de control de animales de escarborow, Chris Krebs informó que en estado de descomposición del animal, se conoció que pesaba 250 kilogramos y los restos medían en ese momento 4,5 metros de largo y 1,2 metros de ancho. Se llamó a un experto en tiburones de la Universidad de Nueva Inglaterra, James Sulikovsky, de quien dijo que el lugar en donde fue encontrado solamente lleva a la conclusión de que se trataba de una ballena o un tiburón peregrino, ante el tamaño de la criatura extraña. En forma inmediata, descartó la existencia de un ser híbrido como una sirena. George S. Burgess, científico especializado en tiburones y director emérito del Programa de Florida para la Investigación de Tiburones, dijo que las fotos del animal corresponden a un tiburón peregrino en descomposición, Cetorhinus maximus, mismo que murió tras ser atacado. El Departamento de Obras Públicas realizó el retiro del animal y se tuvo que utilizar maquinaria pesada para trasladar el cadáver del tiburón o ballena, que según los especialistas corresponde la especie de gran peso y volumen encontrada en la playa, resuelto el misterio de la misteriosa criatura. En esta nota, Misterio Criatura Playa Ballena Tiburón Especie Sirena ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!